Hola, buenas Voy a hacer una anchoa Hoy he encontrado unos boquerones grandes El primer paso El primer paso es tenerla Unas 24 horas Con un poquito de sal Para que suerte agua Bueno, he tenido los boquerones Unas 14 horas Con un poquito de sal Como ya lo viste Y mira el agua que ha soltado Esta agua sobra Porque el boquerón aún sigue soltando agua Y para limpiarlo Se aguanta la coyuntura Y se tira para atrás Despacito Para que te lleve la tripita Si queda un poco de tripa No pasa nada Tiras para atrás ¿Ves? Y te lleva la tripita Aguantando siempre Con la izquierda la coyuntura Y despacito Para que le dé tiempo a salir Vale Y ahora Lo meten en el bote Ese que tengo ahí delante Nada En ese bote que tengo ahí delante Lo meteré Poquito a poco Bueno Estoy llenando el bote Echa una poquita de sal Si Una poquita de sal Se menea bien Se aprieta bien Cada tanda que ponga Hay que darle Un apretón bueno Ahora va otra Uno para adelante Y otro para el lado Uno para adelante Y otro para el lado Y así Hasta que llenemos el bote Una poquita de sal Bueno Ya llenado el bote Ahora le pongo Una gracia de sal extra Y ahora bien tapadito Y a esperar tres meses Mínimo tres meses Pero yo voy a dejarlo Más tiempo Para que coja ese color Pobre característico De la anchoa Bueno Pues ya está la anchoa hecha Lo que tarda es mucho tiempo Pero bueno Poco a poco Un saludo Que vaya bien Dios